Bueno, pues antes de nada vamos a empezar estas píldoras y agradecer a Mireia Vargas que me han invitado a participar en esta iniciativa que me parece muy interesante de presentar una obra relacionada con la lengua, relacionada con la traducción y sobre todo dar a conocer lo que han sido las grandes obras de esta literatura china. En este caso, cuando Mireia me contactó, manejé varias ideas y al final me he decidido por hablaros de Chiapingua y de su Feidu, de esa novela tan importante que vamos a intentar comprender, vamos a intentar sobre todo sacar los elementos que han hecho de este texto, un texto que a mis ojos es fascinante y que realmente cambió la manera de comprender la literatura china en un contexto muy particular que vamos a intentar detallar brevemente. Para mí, o algo es esta novela, es la que estamos aquí, Beidú, de Chiapingua, esa fue la novela que me serví para mi traducción. Mi traducción en español, que traduje como ciudad difunta hace unos años, pues fue un proyecto que llevaba muchísimos años intentando realizar, prácticamente desde que hice mis estudios de chino, empecé mis estudios de chino en París, cuando me fascinó el texto. Me acuerdo que leí por primera vez la traducción francesa con el título de la capital de Chiapingua y me acuerdo que para mí fue realmente una revelación y siempre he tenido ganas de poder traducir. Finalmente, al cabo de muchos años, traducía unos capítulos, lo dejaba, lo reiniciaba, pasaba a otros proyectos y finalmente me metí a nuestro proyecto hace quizá unos ocho años, diez años más o menos. Tardé como unos cuatro años en acabar la traducción de esta novela, que es bastante voluminosa. Es una de las grandes novelas, bastante voluminosas de literatura china. Y fue finalmente en Pekín, cuando tuve la oportunidad de poder hablar con la representante y el proyecto cuajó finalmente para sacar de una manera como sede de esta novela para el lector de lengua española. Recuerdo que en aquel entonces hubo un contacto con Chiapingua, Chiapingua es el autor de esta novela. Me acuerdo con una frase y unas ideas que me trajeron mucho. Él me habló de que esta novela para él era un mapa emocional y que yo como traductor debía comprender ese mapa emocional que se reflejaba en la lengua en esa novela. Es una novela que tiene muchos aspectos personales del autor Chiapingua, un poco para marcar el contexto de la consurgión. La novela fue publicada en 1993. Chiapingua nació en 1952 en Shanzhou. De hecho, es una región en el noroeste de la provincia de Shanzhi, en el centro norte de China. Y el señor del autor que hasta el momento había publicado tres novelas. Esta es la cuarta, el Zeidu, es la cuarta novela de Chiapingua. Había publicado en 1986, publicó Shanzhou. Luego publicó otra novela que se publicó, no existe en español todavía. Se editó en inglés por Turbulence en 1988, titulado en chino es Fu Cao. Y luego también otra novela, también Jensen, en 1989, que se podía traducir como Embarazo o algo así. En inglés se tradució por Prennete. Son novelas muy encuadradas en lo que era un movimiento en aquella época de la literatura rural, ¿no? La literatura que es la literatura que huele a tierra, que habla de un contexto, de un lugar muy encuadrado. Muy en lo que es la tendencia estética de la búsqueda de las raíces. La búsqueda de las raíces es uno de los movimientos más importantes que son los años 80. Quizá junto con Moyen es uno de los autores que más dio a conocer este tipo de literatura. Chiapingua tenía cierta fama cuando, en un momento determinado, publicó en 1993, en 1993, el Zeidu. Yo traduje esta por el título de La ciudad a ciudad difunta. Vamos a hablar del título también de esta novela, porque es bastante sintomático de cómo utiliza Chiapingua el lenguaje. Y qué es lo que nos vamos a encontrar cuando leamos esta novela. Bueno, la novela se publicó en 1993. Chiapingua tenía un asunto de crisis personal. Su padre había fallecido de cáncer y él pasaba bien por problemas matrimoniales. Y de repente apareció este texto, ¿no? Fue publicado en Pekín, en Beijing, y en principio es un texto anómalo. Un texto anómalo porque salía, retomaba ciertos aspectos de esta literatura que le había escrito antes sobre la búsqueda de raíces, este contexto local con una fuerte influencia rural, de la vida del campo. Pero al mismo tiempo había algo de rompedor, de algo de anómalo. Incluso hubo varios críticos que empezaron a hablar de esta, de si verdaderamente Chiapingua, del autor de esta novela, ¿no? Porque no cuadraba, había los elementos que no cuadraban de lo que era su obra, ¿no? Bueno, un poco para resumir el argumento de esta novela, esta novela cuenta, sobre todo, la decadencia, vamos a hablar de este tipo de lenguaje, la decadencia de un escritor, que es muy célebre, se llamaba Chuan Chidie, que de repente vive en Xi'an, la ciudad de Xi'an está limitada por, recibe el nombre de Xi'in, el nombre arcaico en la novela, pero está la capital de Xi'an, ¿no? La ciudad de Xi'an, ¿no? Chuan Chidie, de repente, que es un escritor muy famoso, mucho éxito, un estatus social considerable, de repente, un discípulo llamado Zhou Min, un periodista, trabajaba mucho más en el mundo del periodismo, con ver las manos, periodistas de esa época, estamos en los años 80 también, siglo pasado, siglo XX, de repente Zhou Ji Min publica un artículo en que Chuan Chidie ha tenido un hacer, una historia ilícita, con una Din Din Sui, Din Sui es una persona, una mujer, de hecho ya situada en la jerarquía del partido, en la jerarquía administrativa y burocrática de Xi'an, en esa zona, con lo cual crea una especie, como lo que llamaríamos, de mulo o de fake news, esto a Val d'Aler, de la época, y con lo cual, pues, hay un juicio contra el Chuan Chidie. Y, es claro, el Chuan Chidie lo que intenta es, pues, a lo largo de toda la novela, es desventir, pero hay un juego muy ambiguo entre el personaje. Pero la novela, básicamente, se va a centrar en lo que es la relación de Chuan Chidie, que es una serie de personajes, es un enorme fresco social en el que aparece. Toda la sociedad de esa época en China está representada en esta novela. La versión española tiene casi mil páginas, y la versión china tiene más de un millón de caracteres chinos, que tiene la, que será la relación entre, la historia, verdaderamente, es una historia de la encadencia personal, de cómo este personaje, por un muro, por una situación de su vida personal, pues, bueno, acabará, pues, bueno, cómo se describe este proceso de canadía. Este es uno de los procesos más fascinantes que hay. Cuando la novela se publicó, en 1993, empezaron a surgir varias críticas, ¿no? Surgieron varias reacciones, una reacción muy visceral por parte de varios sectores, en las que se intentó, verdaderamente, cuajar, yo, verdaderamente, cuajar una especie como de descontento, una reacción que fue, verdaderamente, se podía describir como, verdaderamente, excesiva, ¿no?, para un texto literario de la época, pero que al mismo tiempo refleja una sociedad, refleja un mundo, refleja cómo China estaba a estos finales del siglo XX, ¿no?, y cuál estado, en general, de la literatura de la cultura. Quizá por hablar de algunos... En principio, la novela fue leída de un fuerte carácter erótico, y la novela fue leída, pues, una novela de entretenimiento y de una novela que, francamente, tiene, pues, no demasiado... un valor literario que no es demasiado bueno. Por ejemplo, un crítico oficial de la época, el hombre Hedon, que escribía muchas... pues, muy larina oficial del partido de esa época, habló que, verdaderamente, no había una crítica social en esa obra, ¿no?, refiriéndose a los postulados de Hedon, de los años 40, y dice que es una obra que realmente no tiene mucho valor, mucho valor precisamente porque es una crítica realmente profunda. Es una novela, lo que se pudiera llamar en esa época, que empezó a llamarse una novela de entretenimiento, literatura como entretenimiento, ¿no? Ya empezamos a ver cómo está cambiando la manera como se recibe una obra literaria, como se está leyendo. Pero, al mismo tiempo, uno de los críticos más interesantes de la época, Xiao Xiaolin, junto con Tian Chen Yin, decidieron meditar, decidieron poner en valor esta obra, ¿no?, porque, francamente, no lo creo que se merecía otro tipo de lectura. Y decidieron reunir, a finales del 93, cuando apareció esa novela, una serie de artículos de crítica, ¿no?, de reacciones que se publicaron en la prensa en general, una prensa muy controlada por estatutos gubernamentales, órganos gubernamentales, y la... Xiao Xiaolin realizó algo que era muy importante, que fue muy importante la lectura y la recepción de esta obra, unió el Feidu con lo que era un tipo de literatura que se creó a finales del siglo XIX en China, ¿no?, la novela de la autodesprecio, de autores que eran, que eran normalmente burócratas o mandarines o una clase social intelectual. Hablar de intelectual a finales del siglo XIX es un poco un anacronismo, pero responsables de una manera de lo que es la cultura y de lo que es la sociedad de la época. Y si ustedes conocen más o menos la literatura, la novela de Xiao Xiaolin, de la final del siglo XIX, son en general historias de corrupción, ¿no?, corrupción de mandarines, corrupciones a todos los niveles en la sociedad de la época. Y cómo al mismo tiempo esos agentes culturales y creadores de la cultura de la época y con responsabilidades sociales estaban llevando al país a un nivel de corrupción y de decadencia insoportable, ¿no? Estaban llegando al final. Estamos hablando desde el siglo XIX y ahora desde el siglo XIX estaba cayendo, muchos problemas, potencias occidentales intentando ocupar el poder en China. Con lo cual, pues, la crítica de Xiao Xiaolin quizá hablaba, ¿no?, hablaba muy de que finalmente el retrato de Xiao Xiaolin al final de los 80 y 90 es muy parecido al que guarda muchas similitudes con la literatura de esa época desde el siglo XIX. Hay una crítica social, hay un abandono de la cultura, hay un abandono de lo que el estado moral y social de la China de la época es muy parecido al de la China del siglo XIX. hay un vacío. Hay un vacío. Xiao Xiaolin habla mucho del país abandonado, de sociedad abandonada, de corrupción. Y por eso todos los personajes que aparecen, por eso incluye la noción de sexo, ¿no?, y del autismo. Entonces, cuando introduce lo que es la cuestión de la sociedad obsesionada por el materialismo, hay un cambio de paradigma hacia China en los 80 del siglo XX. Y esta novela tiene el gran talento, el gran mérito de reflejar ese estado en el que se encuentra en China con todos los personajes que aparecen. Este aspecto de crítica, sobre todo del lado oscuro, causó un gran impacto entre los lectores. Y, verdaderamente, este tipo de lectura y este tipo de lazo de conexión entre ese tipo de literatura desde el siglo XIX, de novela, decía el sumo en la lengua de la cultura. Y el feridú hizo que esta novela del día a la mañana se convirtió en lo que hoy llamaríamos un bestseller. Y estamos también hablando de un texto en una época en la que en general no se vendían muchas novelas, en la que en general la cultura estaba en un estado verdaderamente lamentable, en la que la sociedad y el mercado estaban verdaderamente impactando los cambios de lectura, cambios de recepción de la literatura. Y, efectivamente, el libro se convirtió en un fenómeno de ventas. Quizás es el primer fenómeno de ventas que tenemos en la literatura de la siglo XX, que se puede constatar con estadísticas. Con lo cual, un texto en el que aparecen funcionarios, en el que aparecen gobernantes, en el que aparecen agentes culturales o responsables de lo que es la cultura y la marxilla social, con una crítica de la cerva, con una sátira, un lenguaje que utiliza mucho la parodia, la sátira, este contexto provocó, como era de esperar, una reacción bastante virulenta por parte de los censores, por parte del departamento de propaganda, que era muy activo. Además, por citar uno de los críticos también bastante famoso en el profesor de literatura, Liu Shulei habló que verdaderamente lo que estaba criticando, lo que estaba hablando Xi Jinping en Feitu, en Ciudadifunta, era una crítica personal de su propio alma, de su propio estado mental. Esto también es una novedad, es un aspecto bastante importante en esta literatura de la sátira mental, la novedad. Reflejar el estado mental, reflejar el estado de la alienación, no desde postulados marxistas, sino desde postulados verdaderamente del cambio que la sociedad estaba produciendo, la sociedad de mercado, esa especie de capitalismo con características chivas, que hablaba Ling Xiaoping. La novedad tuvo un tal éxito que, como decía antes, hubo una reacción, una reacción bastante fuerte por parte del Ministerio de Propaganda, que al final de 1993 desde Beijing decidieron retirar de la venta la novela de Xiaopingua. Fue verdaderamente una de las grandes decisiones. Y fue una decisión bastante polémica. El departamento de Propaganda adujo que la había recibido muchas cartas de padres de que esa novela estaba corrompiendo a la juventud. Utilizamos un poco el lenguaje, el lenguaje de la época. Entonces, dice que había recibido tantas propagandas que los colegios, los jóvenes, los jóvenes de la época, es curioso cuando los jóvenes siempre se utilizan para decisiones, decisiones ideológicas, en cualquier contexto, pues que estaba corrompiendo. volvemos a la palabra de corrupción, la palabra de corrupción, esto es lo que empezaba a cuajar generalmente a todos los niveles, y a formar parte del lenguaje estético y literario de la novela. La corrupción, entonces, pues bueno, el departamento de Propaganda dio la entidad de la venta. Pero al mismo tiempo, la casa editorial oficial, las casas en aquella época oficiales, la Beijing Gen Chumansé, la edición del pueblo de Pekín, la gran editorial, pues se dio cuenta de que el libro era un superventas y estaba pues trayendo una cantidad de dinero a la casa editorial en general, que era una decisión como vamos a prohibir un libro que verdaderamente en esos cambios de paradigma en la sociedad de mercado, dentro de las reformas económicas ya que estaban verdaderamente en los años 80 iniciadas también por Xi Jinping en esa época pues era anterior con una especie de contradicción, eso produjo verdaderamente un terremoto en la manera como se leían los libros, como se publicaban los libros, como se censuraban los libros, bueno, el libro se censuró, finalmente el libro se censuró, pero siguió circulando y verdaderamente siguió circulando en copias piratas, se calculó, estuvo 17 años el libro, el libro, el libro fue prácticamente hasta 2000, 2010, no se publicó de manera oficial, pero el libro siguió circulando, se consiguió leyéndose a todos los niveles, Xi Jinping continuó publicando otras novelas y muy parecidas a ella, de hecho, se publicó Valle en Las Noches Blancas en el 95, el Two Men, La Puerta de Tierra en el 96, realmente siguiendo muchos de los aspectos que había trabajado con el libro. En definitiva, la novela tuvo, se siguió vendiendo y de forma pirata, pero es que el hecho de que la novela fuera circulara de novela, de novela, novela piratada, la versión no oficial creó una leyenda en torno a ese libro. se continuó leyendo, se continuó citando y sobre todo la influencia y el impacto que tuvo en otros escritores en los años 90, fue enorme, fue enorme. Por citar algunos ejemplos, gran parte de la literatura feminista o la literatura feminina de esa época tomó muchos aspectos estéticos de estas novelas que vamos a hablar ahora un poco y más tarde. La novela tuvo, cogemos novelas como Cherlan, autores como Moyen en esa época, en la que muchos aspectos urbanos y la relación del campo y la ciudad vamos a entrar a estos temas brevemente. Realmente cambió la manera como se enfocaba de la literatura sexualista. Y la novela definitiva, si yo le llené, no sé, se prohibió oficialmente, pero el autor continuó escribiendo, ya que igual es hoy uno de los autores de la literatura china, de gran prestigio, incluso ocupó órganos oficiales en los años 90, después de este periodo crítico de los quizás hasta los años 96. Luego eso coincidió también y es lo que hablamos un poco de la de esta novela. En los años 90 fueron los años en que muchas revistas, media también, televisión, empezó a cambiar también en China. El paisaje del media empezó a cambiar en China, las revistas en 1996 empezaron a aparecer, ya verdaderamente en 93, 95, empezaron a hacer nuevos periodistas el nuevo periodismo en China, siempre con esa tensión de libertad, más libertad de expresión o menos libertad de expresión, pero también como un instrumento para criticar la corrupción de muchos órganos, incluso a nivel oficial también fue bastante apoyada en aquel mundo. Y todo ello venía, venía en gran medida de lo que fue el contenido de esta novela, el feidú de esta novela. Insistimos porque todavía hoy se sigue hablando muchísimo de lo que es el feidú, el feidú de esta novela y sobre todo el impacto, el impacto que tuvo en general en la literatura, la literatura en el mundo de la comunicación, en el mundo de la cultura. Un par de informaciones, es un par de datos. En 1993 el organismo del departamento de propaganda que publicó las listas de bestsellers, las obras más leídas en China, la primera lista que puso fueron las obras completas de bestsellers. Se pueden leer todavía las librerías de Xinhua en China. Se publicaban las obras de bestsellers. La segunda obra más leída más mentira en China en 1993 fue una novela en inglés porque se publicó con el título en inglés. Es A Complete D.O.S. Handbook, una especie de manual informática para el sistema 2, D.O.S., la época que se estaban produciendo. Y la tercera obra más leída, el tercer libro mejor dicho, más leída, fue El Futuro y el Mercado y se tradujo también en inglés como The Futures and the Market. Fue verdaderamente una... Mientras que la obra más leída ese año fue el Facebook ciudad difunta de Chia Grigua, pero de lejos y aunque se ha reconociado. Hablamos del impacto, hablamos de la ruptura, hablamos de cómo una obra ha sido capaz de reflejar el espacio y el tiempo. ¿De qué habla esta obra? Vamos un poco a retomar lo que hablábamos antes con el título y cómo es la escritura de él. Decíamos que el hecho de que hubo una crítica de lo que era la sociedad a todos los niveles de la época y sobre todo que incluyera agentes sociales ya políticos, no, por ejemplo, para los políticos, ya funcionarios o de la administración de la época en China tuvo un gran atractivo entre los lectores y tuvo un gran atractivo siempre ha tenido en China este atractivo y sobre todo el Xiaoshu. El Xiaoshu la novela, como se dice la novela en chino, es verdaderamente un órgano no oficial siempre que ha tenido el pueblo chino por decirlo de una manera para hablar de aquello que no se podía hablar o que no se hablaba en textos oficiales con más prestigio, textos filosóficos, textos políticos, textos poéticos. La novela siempre ha tenido desde sus inicios quizá a final de los años, desde sus inicios desde la época en el siglo XVI, y prácticamente final de la dinastía de Yuan empezó a acojarse en el Xiaoshu siempre ha tenido este doble discurso ese discurso lejos de la oficialidad. Xi Jinping retoma eso. Retoma sobre todo dos grandes novelas muy importantes que fueron el Jinping Mei del siglo XVI, la flor de ciruelo, la jarra de la jarra de oros, como decirlo, las traducciones siempre son difíciles de estas novelas. El Jinping es el gran clásico de la literatura china-línic, fuerte catedrótico, el erotismo como sinónimo del caos, sinónimo de la falta de la organización social. Y luego el Holomo, el sueño del pabellón rojo, también como la gran novela de la decadencia. Hablamos de la decadencia al principio de la novela. Xi Jinping se nutre muchísimo de esas dos novelas. Como se publicó el Feidu en un prólogo que el editor escribió, habló la relación que tenía Xi Jinping Gua. Xi Jinping retoma en su lenguaje, en su narratología, retoma estas dos grandes novelas. Retoma la novela clásica en general china. Quizá el Holomo es la novela más importante, el texto literario es el uso más importante en la lengua de la vernácula de la literatura china del siglo XVIII. Y al retomar estos elementos retoma de nuevo un gusto que siempre ha tenido el lector chino por ese tipo de novelas, ese tipo de textos. Se empiezan a publicar, se empiezan a redescubrir los grandes textos. Ya en los años 80 había empezado esta labor. Se empieza a redescubrir una nueva cultura de lo que somos, después de años de maoísmo. Se empieza a, creo que lo que más, ese mapa emocional del que hablaba antes, se empieza a tener una conexión muchas veces de una idealización, muchas veces sin una verdad de base histórica. Se toma el gusto de nuevo de la crítica, el chisme, el chismorreo, de explicar la historia desde un lado que es no oficial. La esencia de lo que ha sido la novela, la lengua vernácula, cómo habla la lengua. El feidú está llenísimo de, es un fresco social con personajes de todos los estatus sociales en los que cada uno habla como se habla de la realidad. Lejos del lenguaje esclerizado, del lenguaje realmente fijado del socialismo, del socialismo socialista. La novela, hay tantas cosas que aparecen en esta novela que ya estaban apareciendo anteriormente pero que cristalizan en el feidú ciudad difunta que hicieron que el libro se convirtiera verdaderamente de un libro todavía no leído. La novela tiene también otro aspecto que lo une a esta novela clásica. La novela es Wang Chi Die y tiene relación con cuatro mujeres. Liu Liu Wang Chi y su esposa Tang Waner que es su amante su madera amante Liu Yue que es una especie de sirvienta y con Ah Chan Ah Chan es un personaje bastante fascinante con origen prostituta bajos fondos La novela es la relación que tiene con esas cuatro mujeres y al mismo tiempo es la relación que tiene con Wang Chi Die con cuatro personajes que son Gong Jin Yuan Wang Chi Die y Yuan Ji Fei que son verdaderamente los junto con él las cuatro glorias representan la cultura de ese estado con lo bueno y lo malo pero nosotros con su estado de decadencia profunda pero de descubrimiento es la relación erótica con las mujeres su relación con este fresco y al mismo tiempo la relación de Wang Chi Die con Zhou Min que es una especie de alter ego de alguien que vive en el campo de Tong Wan de hecho Tong Wan está en el norte de Xi'an y que como él como Wang Chi Die se ha venido a la ciudad como tantos chinos esa dicotomía de ciudad y campo es una obsesión en los autores de esta época pero como al mismo tiempo esta dualidad entre campo y ciudad se va reflejando en este Padre Min este personaje que llega a la ciudad que triunfa en la ciudad porque al mismo tiempo la ciudad va a ser su gran su gran tumba y Zhou Min es precisamente quien nace el muro para destruir a su hijo su maestro a su alter ego quizá que es Wang Chi Die el protagonista de esta novela es una novela compleja una novela llena de elementos de elementos esotéricos de elementos que se relacionan con el yin con el libro de los cambios y esto al mismo tiempo lo relaciona con las novelas clásicas chinas Wang Chi Die es un símbolo el hexagrama del yin del libro de los cambios que es Kuen que él representa Chi Die Ping Wu utiliza los personajes como si fueran hexagramas del libro de los cambios o el libro de las mutaciones el clásico de las mutaciones Li Jing en todos los personajes están la profunda los cambios las mutaciones que está sufriendo la sociedad china en esa época que de una manera muy pertinente muy talentosa Chi Die Ping Wu utiliza sus elementos de la tradición clásica china Li Jing para crear su texto literario que es el Feido que es la difunta y al mismo tiempo es una novela que si ustedes conocen un poco Li Jing este libro de predicción de futuro sobre todo de crear una ontología del cambio una ontología del y de la mutación es un tema la idea básica de la ontología de la ontología china desde sus tiempos de su canonización con el confusión mismo es el hexagrama de la decadencia el hexagrama de la creación es el hexagrama de la feminidad del yin de la interacción con el hombre es al mismo tiempo la tierra es veramente es fascinante como Xi Jinping personaliza humaniza los caracteres chinos como había hecho de hecho la literatura clásica china aparece en el Holomong el sueño del pavión rojo y aparece en el Jingping Mei cómo crea sus personajes ¿no? Chuang Chi Die tiene mucho que ver con el personaje de Ximen Ximen de Jingping Mei y al mismo tiempo tiene mucho que ver con el con el Chi Abo del Holomong ¿no? señor el pavión rojo y es la decadencia es la ascensión y la decadencia de un personaje es el ciclo los cambios el ciclo de la vida y de la muerte el ciclo de la creación y la destrucción ¿no? hay muchísimas imágenes del espacio y el tiempo en esa novela como diría Michael Bachín ¿no? el cronotopos ¿no? como el tiempo se introduce en el espacio se traduce en el espacio y el espacio y el tiempo los cronotopos abundan en esta ciudad en esta ciudad difunta esa novela para crear este texto esta y al mismo tiempo la novela erótica ¿no? no aparece en la novela erótica ¿no? el Jin Pinmei decíamos que en este texto es el erotismo del noem el caos esa noción del caos que crea cuando realmente el órgano familiar o social se rompe ¿no? por algunas algunas pienso ahora en una novela del siglo XIX que es bastante bastante paradigmática del Shen Lo Shen Lo y el personaje de Su Ji ¿no? la novela es de 1804 ¿no? realmente hay mucho que ver con el Jin Pinmei pero realmente la novela erótica en China es una crítica social también ¿no? una crítica de lo negro del alma humana ¿no? de los cambios tiene poco de placentero muchas veces ¿no? y tiene poco de la novela erótica o amorosa en nuestra tradición occidental y la pero todos esos elementos esotéricos del taoísmo esotérico de las creencias populares se mezclan una manera para reflejar ese estado la novela que tuvo verdaderamente no nos cansaremos insistir en ello un impacto enorme que eso nos llevaría más 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 lecturas y más en la novela existe traducción española que puede traducir ¿no? existe traducción difunta existe aquí que me llevo varios años de poder llegar hablemos del lenguaje hablamos ya para acabar la exposición del lenguaje de Ciudad Difunta ¿no? de la traducción ¿cómo consigue Chia Pingua hablar de todo eso? vamos a hablar del título Feidu Feidu ella de por sí es un título arcaico pero es un título de esos títulos que tiene muchos significados y que puede haber cambiado en el largo del tiempo ¿no? y que quizá en los años 80 no sería igual que se veía en los años quizá la dinastía Tang o quizá sería en el siglo XV o se veía Feidu es algo así como abandonado ya no tiene utilidad Feidu se utiliza como algo que es es verdaderamente inútil que aquello para lo que servía es un adjetivo aquello para lo que servía ya no sirve más pero al mismo tiempo tiene una 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 connotación sexual y significa amputación y amputación y castración ¿no? castración con lo cual efectivamente es cuando un ser humano hablamos de un hombre pues se le castra pues pierde lo que es ser hombre y pierde su estatuto todo se utiliza mucho el lenguaje aparece en varios elementos en la literatura erótica de Feidu amputación amputación sexual pero principalmente Feidu siempre se ha utilizado como algo que ya ha dejado de ser lo que era ¿no? a nivel más filosófico tú es ciudad todo el mundo conoce la Shoudun que es capital ya está en Pekín pero tú principalmente es ciudad ¿no? Feidu tuvo una idea tuvo la se tradució mucho como necrópolis ¿no? como cementerio es una ciudad de muertos de hecho ¿no? pues esto traduje ciudad difunta ¿no? porque me pareció que era una gran una gran una gran creo que reflejaba verdaderamente lo que el Chiapingua una ciudad que había que estaba muerta ¿no? que había dejado de ser lo que era hablábamos de Xi'an ¿no? Xi'an fue la gran capital de Tang la gran capital de la Ruta de la Seda esplendor cultural grandes poetas de intercambio cultural sobre todo con la Ruta de la Seda tuvo su esplendor verdaderamente desde los siglos 7 hasta el siglo 9 normalmente empezó realmente cadencia incluso antes ya con las desde el siglo 5 siglo 4 empezó la época Han una historia verdaderamente de la dinastía Han dos años antes de Cristo que toda esa zona de las llanuras centrales de China ha tenido verdaderamente una fuerza cultural para crear esa cultura Han ¿no? pero es una ciudad que efectivamente entró en la necadencia o en la necadencia muy fuerte y Chepin utiliza un lenguaje que es muy particular uno cuando lo lees y lo difunta por eso intenté captarlo la traducción habla de es un lenguaje canacrónico lleno de arcaísmos llenos de expresiones clásicas con expresiones muy vulgares de la China de los años 80 con todo tipo de registros esa es la grandeza de la novela china ¿no? ser capaz de crear esta moralidad y esos registros y Chepin es una obra maestra tiene algo de Shakespeare está comparado a veces con Shakespeare esa capacidad de crear diferentes registros pero al mismo tiempo la utilización de lo vulgar ¿no? muchos críticos hablamos de Xiao Xiaolin habló de la vulgaridad de Isu que se había puesto de boda en la literatura en los años 80 y en los años 90 ¿no? el mei su la vulgaridad lo vulgar pero que viene ya del jingli mei que viene ya del siglo XVI que viene ya del cuento en lengua vernácula así que pura no era nuevo pero ese aspecto de mezclar vulgaridad con registros muy elevados clásicos es uno de los grandes desafíos de la literatura de esa novela ¿no? de la literatura de la época de Chia Pingua pero Ciudad Difunta es particularmente complejo luego la lengua vernácula de Zhang Zhou hablábamos de Xi'an de las montañas de Qinglin del noroeste de Xi'an el dialecto aspectos dialectales expresiones es verdaderamente un lenguaje fascinante por supuesto hay que crearlo en español con las dificultades que antes resulta bastante imposible pero cuando traduje Ciudad Difunta cuando traduje la novela intenté verdaderamente que esos registros quedasen patentes la novela con mayor o menos éxito pero que el título es muy 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 característico también se me olvidó citar que durante un tiempo la Xi'an se llamó Feiyu la capital abandonada cuando dejó de ser la capital y otras dinastías los periodos históricos la capital pasó a pasar a otras a otras ciudades y la pues con lo cual hay tantos niveles semánticos en este título pero aparece en toda novela aparece muchas expresiones es un gran reto y un gran placer también la lectura de esta novela al lector de la época le fascinó todavía le sigue fascinando leer esta novela y este texto que a veces parece anacrónico porque al mismo tiempo es una de las grandes obras maestras de los cronotopos de los que hablaba Bat-Bakid de cómo el tiempo se instala en el espacio en el espacio y todo ello aparece en la literatura en el lenguaje novelesco ya acabamos ya creo que nos estamos extendiendo bastante me gustaría animar a leer este libro me gustaría hablarlo porque realmente es un texto literario fascinante y muy interesante y que y que ayudará también a a comprender lo que fue la gran la gran novela china el gran periodo dorado de la teatro china que fue los finales de los 80 y años 90 de nuevo agradecer a Mireia estas píldoras y bueno hasta hasta pronto gracias gracias y Gracias por ver el video.